Es hora de volver a correr aquí en Sandford. Enseguida comienza el Gran Premio de los Países Bajos. El circuito de Sandford tiene 14 curvas, 10 a la derecha y 4 a la izquierda, con varios peraltes empinados y cambios de elevación. Un recorrido de 4.2 kilómetros muy exigente. Atención a los autos que activen el DRS para adelantar en la recta hacia la primera curva. Vamos a ver cómo quedó la parrilla para la apasionante carrera de hoy. Charles Leclerc se coloca en la pole position. Checo Pérez está a su lado. Respecto al resto de la parrilla, tenemos a... Russell, Oscar Piastri, Hamilton, Sainz, Stroll, Norris, Verstappen, Fernando Alonso, Magnussen, Ocon, Albon, Hulkenberg, Sargent, Gasly, Zunoda, Sue, Bottas y Daniel Ricardo ocupa el último puesto en la parrilla. Estamos a nada de que se apaguen las luces. Es momento de volver a la pista. Giselle Zarur me acompaña de nuevo en la cabina de comentaristas. Es un placer que estés aquí. Tengo una pregunta para vos. ¿Cómo se pueden evitar los nervios previos a la carrera para no abrumarte mientras esperás en la parrilla de salida? Bueno, imagino que estarán empezando a sentir la adrenalina con ganas ya de acelerar hacia la primera curva como si se prepararan para una pelea. Esta situación desconocida te llena de nervios, pero eso es bueno. Así se concentrará en el momento y en lo que les rodea según nos acercamos al comienzo del Grand Prix. Gracias por ver el video. 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 Giselle, Giselle, ¿Giselle, Giselle, Giselle, ¿a quién elegís vos? Gracias por ver el video.